Gabriel Jacobo Mena nos habla hoy del Fair Play en las redes sociales. Buenas tardes amigos de Periodismo Libre. Hoy en las redes sociales hablaremos sobre los mejores actos de Fair Play ocurridos en partidos de selecciones. El primero fue un hecho ocurrido en el 2003 entre Irán y Dinamarca, donde un jugador iraní se confundió con el pito que venía de la tribuna y cogió el balón con la mano, por lo que el árbitro pitó un penal. Esto fue lo que sucedió. En el año 2003, en un partido entre Irán y Dinamarca, un jugador iraní confundió el silbido que venía del público con el pitazo del árbitro, acabando el primer tiempo. El jugador agarró la pelota con las manos en el área. El árbitro marcó penal para Dinamarca. Pero después de consultar a su director técnico, señor Morten Ousen, el jugador Morten Weyhorst pateó el penal intencionalmente para afuera, como prueba de Fair Play y Dinamarca perdió 1-0. Weyhorst y el director técnico recibieron un premio Fair Play del Comité Olímpico. Otro hecho similar ocurrió en el Mundial de este año fue en el partido entre Portugal y Uruguay, donde Cristiano Ronaldo ayudó a salir a Edinson Cavani de la cancha después de una grave lesión. Veamos. Fair Play, juego limpio y no trapizondas, como las de la FIFA contra Colombia en su partido frente a Inglaterra. Es lo que urge el fútbol, deporte de multitudes, muchas veces engañados por los traficantes del fútbol, como lo denunció Diego Armando Maradona. Amigos, no se olviden seguirnos en nuestras redes, en Facebook, Periodismo Libre, en Twitter, arroba Pelibre Cali, en Instagram, Periodismo Libre Raya al Piso, y en YouTube, Periodismo Libre Cali.